Si quieres publicidad en tus videos para que así tu música llegue a más gente, si quieres portadas, logos o diseño gráfico, si quieres video lyrics o registro de música en plataformas digitales, solo envíanos whatsapp para que te coticemos. ¿Qué tal? Banda Belinda por fin habló sobre el tema de babo del grupo Cártel de Santa. Sabemos que el sensei le ha estado pues coqueteando a Belinda. En pocas palabras anda atrás sus huesitos. Recordemos que Belinda salió bailando la canción titulada Todas mueren por mí. A raíz de ese video se empezó a viralizar más que babo andaba tras Belinda. En una entrevista con el escorpión dorado, este le pregunta de esa situación y esto fue lo que Belinda contestó. Babo te quiere tronar tus huesitos, ¿qué opinas? ¿Quién dijo? Ah, claro que sí, se la pasa por dientos de cosas y tú no la pelas. No, porque me gusta su música. A ver, ¿cuándo es con babos de Cártel de Santa? ¿Qué es esa pregunta? Pues, ¿qué tiene? También tiene su carasoncito. No, no, no lo conozco. La verdad no lo conozco en persona. ¿Pero quisieras conocerlo? No, me cae muy bien. ¿En la intimidad? No, tampoco. En exclusiva, Belinda quiere con babo de Cártel de Santa. ¡Ustedes no! ¡Quiero con nadie! ¡Ya déjame con tus preguntas! ¿Ustedes qué opinan respecto a este tema? ¿Creen que Belinda está rechazando a babo? ¿O simplemente ella no quiere con nadie? Aprovechando el tiempo, quiero recomendarles el tema de mi compa Owen titulado Ustedes no. Si les gusta, por favor, pasen a su canal y suscríbanse. Sin más que añadir, saludos, banda. No me aguantan el peso, ni en el game, ni en la cartera. Y al güey que lo cuestione, nos metimos cuando quiera. Mucho cabrón diciendo que lo suyo está pegado. No cuadra con su cuenta, cabrones están quebrados. Dicen que caminamos con un flow bien cotizado. Cabrón sin mi camino, ando en el carro en todos lados. Cabrón sin mi camino, y en el carro en todos lados.